El informativo, insignia. La Escuela Superior de Guerra lanzó el libro El valor de la familia en la vida militar. Como un aporte al fortalecimiento de la formación integral de los alumnos que adelantan los cursos de altos estudios militares, Estado Mayor e Información Militar, la Escuela Superior de Guerra lanzó la segunda edición del libro El valor de la familia en la vida militar, escrito por el Coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, jefe del Departamento del Ejército. El obispo castrense Monseñor Fabius Scunmutis, autor del prólogo de la obra, hizo una breve presentación de su contenido y de la importancia de fomentar este tipo de iniciativas que contribuyen a la solidez del núcleo familiar y por ende institucional. El evento que tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Patria contó con la presencia del alto mando militar, la comunidad académica del instituto e invitados especiales del entorno educativo. El informativo, insignia.